¡Bum! ¿Cómo están, gente linda? ¡Saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo, quiere video Y hoy vamos con la opinión del momento Dross Rotsan La opinión que generó polémica Y hasta han pedido su cancelación Y por otro lado, referente al tema De la inclusión de Buzz Lightyear En la película Disney La última película Algunos lo alaban genial Otros lo tildan como inclusión forzada ¡Vamos con todo, chicos! ¡Con el video! Para nadie es extraño Que la última película de Buzz Lightyear La verdad, ha despertado muchísima negatividad De las personas Algunos lo llaman como algo normal El tema del beso entre dos mujeres Obviamente que se ve dentro de la película Pero otros reclaman como inclusión forzada ¿Se entiende? O sea, el hecho de ver algo positivo Que simplemente no llamaste Y no pediste verlo, ¿no? Estés a favor o en contra La verdad que esto ha dado revuelo En diferentes lugares Tanto así que el gran Dross De hecho, habló referente a este tema Pero más que el tema específico de la película Se podría decir que Dross Arremetió directamente Contra los movimientos LGBT Más, más, más Por ejemplo, no todos los homosexuales No todas las lesbianas No todos los pansexual No todos los bisexuales Están de acuerdo De él Con el pensamiento que se quiere Plasmar En la unión de ideologías En el movimiento LGBTQ Más, más, más Es por eso que esto Tiene personas a favor Y también tiene personas en contra Pero qué Tan terrible fue lo que dijo Dross Vamos a analizarlo Y vamos a ver qué tal, ¿no? Y esto hizo, obviamente Que las redes Estallaran El mundo Que ya no los apoya Porque la enorme mayoría Ahora está contra ustedes Y se está notando Ahora la mayoría La batalla cultural La perdieron ya La mayoría Está contra ustedes Pero ¿por qué está contra ustedes? No porque sean homófobos No porque sean transfóbicos No No porque sean racistas Esa misma gente Te defendía Hasta hace 10 años Ridículo Ridículo Ridícula Están en contra tuya Primero Porque hay temas más apremiantes Que tus temas Obviamente se le ve Bastante molesto a Dross Pero creo que con una opinión Sincera Y ese es el punto Aquí directamente Dross le está lanzando Este dardo Esta tiraera A los movimientos LGBTQ Más, más Porque hoy día Hacer proselitismo Político con tus temas Es de mal gusto ¿Sabes por qué? Porque el mundo No está para eso Hermano, hermana Date cuenta Pero por qué Dross trata de dar a entender Que el mundo No está a favor Con apoyar Estes movimientos Igual es raro Lo que se ha dado A entender Porque prácticamente Te voy a dar un ejemplo Mezclar a todos Los homosexuales Los bisexuales Las bisexuales Los transexuales De hecho También tenemos Los pansexual Los bisexual En un término Y encapsularlo Como movimiento LG B T I Q Más, más, más Es algo inverosímil Es como que No sé Los negros Por ejemplo Se mezclaran Con los colorines También A la misma vez También Agregaran A los trigueños A los morenos Y ellos Estén contra El pensamiento De los blancos ¿No? Es un poco inverosímil No todos Van a pensar igual Pero de alguna O de otra forma Se está tratando De encapsular En un término Y decir Ey Esto es un movimiento Y todos Todos estamos en la misma El que en realidad No es así Entonces creo Que esto De alguna O de otra forma Quienes llevan Estos movimientos Han tratado De manipular De tal manera O de tal forma La situación Hay algunos Que se dan cuenta Que están siendo manipulados Pero hay otros Que lamentablemente No Seguimos Crisis económica En el cono sur Que inflación En todo el mundo Una guerra En Ucrania Con Rusia El peligro De una tercera Guerra mundial Porque la OTAN Podría meterse En cualquier momento Y la OTAN Es representada Por muchos países La clase media Está desapareciendo Los chicos Que se gradúan Ya no pueden Tener su propio hogar Tienen que vivir Hasta los 50 años Con sus padres Para heredar la casa Obviamente Drozay Está tratando De dar a entender Que estamos En tiempos Bastante difíciles Que están Muy acomplejados Los temas Y los tiempos En estos momentos Para incluir O darle prioridad A cierto tema De momento LGBTI Y a ti te parece Ridículo Que hay tema Que hay tiempo Para tus temas El mundo No está Para eso Ahora El mundo Está cada vez Más cansado De ustedes Y se los Están Demostrando Y la culpa No es del mundo No seas loco La culpa Es tuya Pero hay algo Bastante oscuro En esto Porque hay muchas Empresas De hecho Que empresas Que han tratado De lucrar con esto Claro que si Tiñendo Su logo Con los colores De las banderas De movimientos Liberación homosexual LGBTI++ De hecho He visto Hasta empresas Telefónicas Envía a Twitter Tratando de dar a entender Que están A favor de De hecho Se está tratando De dar a entender Que Dine Está haciendo esto Días antes De la celebración De obviamente La fecha De la liberación sexual Pero digamos Las cosas Como son Droz En este pedazo Que vimos Obviamente Vamos Nosotros A analizar El directo Yo quiero analizar El directo Completo De dos Para entender Más o menos El contexto En que lo dijo Pero personalmente No tocó Mucho El tema De la película Digamos las cosas Como son Aquí dio su opinión Y fue una opinión Bastante fuerte Contra Directamente Los movimientos De liberación sexual Aquí no te habló De películas De hecho Te trató De dar a entender Que hay temas Mucho más importantes Que si le caes Bien o no Le caes bien O que los demás Tienen que aceptarte O no aceptarte ¿Qué opinas tú? Que Dross está bien De hecho Vamos a analizar Después obviamente El live Esa conversación De Dross Esa explicación Más que nada Para con su comunidad Y vamos a dar Nuestra opinión En el video Que vamos a subir Más adelante ¿Te parece? Claro que sí Pero que opinas tú ¿Está bien El hecho Del beso Este En la película Voz Lightyear O estamos frente A un beso De inclusión Forzado O sea Algo que te están Forzando Que veas Y que tienes que Apoyar de cierta forma Porque se ve Bien ¿No? Como el tema De la sirenita Que será negra Si Ariel Esa chica De pelo rojo Con ojos verdes Será morena Negra prácticamente Con los ojos Lo más negro posible Solo por el hecho De que ya no estamos En tiempos En los cuales Se tiene que Ver un prototipo De belleza ¿Ustedes lo toman así? ¿O no lo toman así? Déjenme en sus comentarios Y para despedirme Quiero darle las gracias A todos aquellos Que me saludaron Por mi cumpleaños De hecho Me llegaron estos Hermosos Jarritos Claro que sí Y ojo No es que me hayan pagado Por publicidad Me lo regalaron Y obviamente yo dije Ey ¿Sabes qué? Voy a tratar de ayudar En una persona Que está tratando De salir adelante ¿No? No es una empresa Así que se los voy a dejar En comentarios Obviamente El Instagram Y el WhatsApp Para que puedan pedir Sus hermosísimos jarritos A diseños Que ustedes quieran Obviamente Así que Gracias de verdad De todo corazón A cada uno de ustedes Muchas gracias Déjame su comentario Dejale ultra mega genial Fabuloso like Suscribirse Es totalmente gratuito Me ayudaría muchísimo De hecho También a posicionar Mucho mejor El video En el algoritmo De YouTube Muchas gracias Y nos vemos En un próximo Kire video Analizando De hecho El directo De Dross Vamos a poder Debatir ahí ¿Les parece? Ok gente linda Bye Chubay Adiós